Bueno amigos pues aquí estamos, estamos intentando pescar pero miren que agua nos ha sorprendido, está super fuerte. Bueno amigos, son cosas que pasan durante la pesca, miren como está el aire, el tiempo, bueno amigos son cosas que pasan durante la pesca, miren como está el viento, el tiempo está fatal, vengo, quiero ir a pescar con artificial, pero hasta que no se calme, estoy seguro que después que se calme vamos a tener una buena pesca, pero por el momento vamos a esperar, miren eso, miren que feo está todo amigos. Hay que esperar a que pase, miren. Aquí está nuestro dorado. Pues aquí estamos amigos, voy a echar el primer tiro, de hecho aún está tronando, si ven por allá está saliendo un arco iris. Ahí está amigos, no sé que es, pero ahí viene algo, o una truchita, ahí está. Y la hemos capturado con este yusuri, es azul, plateado y rosado por abajo, ahí está. Ahí está, super amigos, recuerden que tenemos que soltarlo, aquí en la Bahía de Tampa hay que soltarlo. Wow, que bonito está corriendo, es un ladyfish, que la he cogido mal. Pues, ahí está, se ha enganchado, se ha enganchado por el lomo. Ahí está. Ahí está amigos, sigamos amigos. Miren amigos lo que ha caído, una cuberita, ahí está. Miren que chulada esa, están bien bonitas amigos. Miren que chulada esa, se ha enganchado por el lomo. Miren que chulada esa, se ha enganchado. Miren que chulada eso, estoy jugando con el lomo. Miren que chulada, no lo que paseo 20% para días, cuando se instce la. Ahí está amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Pues una truchita más Y lo hemos capturado Ahí está Y la hemos capturado Pues con este Ahí está Y la hemos capturado Con este multicolor Tiene tres anzuelos Y la cabecita verde Es de 150 milímetros Ahí está Pues vamos a soltarlo amigos Ahí está amigos Se desenganchó amigos Ahí está amigos Un ladyfish Ahí está Con él Con este amigos Super Este amigos Miren lo que hemos capturado Un galleguito Ahí está Ahí está amigos Con el mismo Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo Super Súper Está amigos Está bueno Está bueno amigos Está bueno Tenemos un galleguito amigos Ahí vamos a soltarlo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está amigos Con el dorado amigos Ahí está, con el dorado